Así se hacen las mejores papas fritas, súper crujientes que te envician y por supuesto una buena salsa para acompañar. Empezamos con papas lavadas y peladas. Para darle la forma yo uso este cuchillo. Por si me preguntas lo venden en cualquier chino. La ciencia es sacarle rodajas a la papa y de las rodajas sacamos bastones. Lo importante es que el corte quede de forma horizontal para que este sea el resultado. Ahora las ponemos en agua y las dejamos remojando dos horas. Pasado el tiempo le damos una precocción en agua hirviendo. Cuando estén al dente las mandamos a congelar un mínimo de tres horas. Mientras vamos con la salsa, tres cucharadas de mayonesa, una de cebolla, media de ajo, una de perejil, una de pepinillo, chin de mostaza, vinagre, azúcar y el saleo a gusto. Mezclamos y así te quedó. Ahora preparamos el jacuzzi con un buen aceite. Yo aseguro mi vaina con mis panas de bácter que nunca me fallan. Ya las papas estén congeladas directo al bronceador a fuego medio alto hasta que doren. Una vez tengan el color que te gusten, listo papá, mande botín. Ahora ya sabes qué.